Pachetón, Pachetón, es por un México mejor Pachetón, Pachetón, es por un México mejor Ya iniciamos en noviembre, 2024 Y terminamos en febrero, 2025 En las 32 centidades, muchos kilómetros haremos 44 mil Pachetón, Pachetón, es por una nación mejor Pachetón, Pachetón, es por una nación mejor La solución está aquí en corto Porque este México es de todos Habrá más de 8 mil empleos Para los Pachos no hay pretextos Pachetón, Pachetón, es por una nación mejor Pachetón, Pachetón, es por un México mejor Pachetón, Pachetón, es por una nación mejor Pachetón, Pachetón, es por un México mejor Pachetón, 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 es por una nación mejor